9 señales de que tienes un tumor cerebral. Al año diagnostican 3.000 nuevos casos de tumores cerebrales en el mundo, y suele ser difícil de detectar en fases iniciales. Por desgracia, muchas veces no se diagnostica a tiempo, debido a que origina síntomas muy inespecíficos, como un simple dolor de cabeza. Existen dos grandes tipos de tumores, los cancerosos o malignos, y los no cancerosos o benignos. Ambos pueden generar síntomas de alarma. Ahora bien, estará en ti saberlos identificar. Es muy poco probable que una persona tenga todos. Además, dependiendo de dónde esté el tumor en la masa encefálica, se generará algún síntoma en particular. Pero, antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Los síntomas iniciales dependen de la ubicación exacta y el tamaño del tumor. Descubre cuáles son los posibles síntomas o señales de un tumor cerebral, para así poder detectarlo precozmente con la ayuda de un especialista. Número 1. Intenso dolor de cabeza. Todos hemos experimentado un dolor de cabeza en nuestras vidas, y eso no siempre significa que es por causa de un tumor cerebral. El dolor que causa un tumor cerebral es muy particular. Este afecta aproximadamente al 50% de estos pacientes. ¿A qué se debe el dolor? El tumor es una masa de tejido sin ninguna función fisiológica, que a medida que crece va comprimiendo la estructura adyacente. En este caso, el tumor puede ejercer presión sobre los nervios que transmiten sensibilidad, así como también puede haber compresión de los vasos sanguíneos cercanos. Entre las principales características de ese dolor tenemos, suele ser constante, pero no es como el de la migraña. Suele doler más cuando te levantas en las mañanas, y a medida que pasa el día puede ir mejorando poco a poco. En algunas circunstancias el dolor puede ser tipo pulsátil o palpitante. Esto dependerá mucho de la ubicación del tumor. Las personas pueden tener dos síntomas, como vómitos o nuevos síntomas neurológicos. Actividades como el ejercicio, toser o simplemente cambiar de posición pueden agravar el dolor. Tomar analgésicos o cualquier medicamento que reduzca el dolor puede no ayudar a aliviarlo. Si presenta alguna de las características antes descritas, acude al médico cuanto antes para que te realice algunos ejercicios. Exámenes especiales para determinar si la causa del dolor es un tumor. Los dolores recurrentes o empeoramiento de los mismos no son sinónimo de tumor. Recuerda que muchas razones lo pueden originar, desde una comida omitida hasta la falta de sueño. Número 2. Convulsiones. Las convulsiones son contracciones bruscas y repetidas de todo el cuerpo, a algún segmento, con cambios de comportamiento y hasta de sentimientos y conciencia. Así como en el punto anterior, las convulsiones pueden deberse al aumento de la presión, debido a la presencia de una masa anormal en el cerebro. El aumento de la presión del cráneo, o comúnmente conocida como presión intracranial, genera hinchazón en el cerebro o un bloqueo del flujo de líquido céfalo-racidio, que ahí se encuentra. La mitad de las personas que poseen un tumor cerebral tendrán una convulsión en algún momento de su vida. Cabe destacar que el hecho de que ya sufras convulsiones no quiere decir que ya posees un tumor cerebral. Esta alteración eléctrica del cerebro puede generarse por muchas razones, como por ejemplo por un ascenso acelerado de temperatura corporal o fiebre en niños. Problemas neurológicos y abstinencia de fármacos son otras de las causas probables de una convulsión. De hecho, una de cada 10 convulsiones son causadas por tumores cerebrales. Así que no entres en pánico si tú o un fármaco siempre el culpable es un tumor. No obstante, tampoco es para que te lo tomes a la ligera. Acude al médico lo más pronto posible. Número 3. Cambios en el estado de ánimo. El cerebro es el centro principal del pensamiento, la lógica, el lenguaje e incluso la capacidad motora. Lamentablemente, un tumor sería capaz de hacerlo. Ellos pueden alterar la función cerebral, afectando tu personalidad y comportamiento. También puede originar cambios del estado de ánimo, como por ejemplo, te irritas muy fácilmente, por lo que las personas cercanas a ti no toleran estar contigo. Eras una persona activa y emprendedora, pero ahora eres pasivo. En un momento puedes estar muy feliz, y al minuto siguiente comienzas una discusión sin sentido, sin una razón aparente. Tiendes a hacer grosero con las personas que te rodean. Es importante destacar que dependiendo de la ubicación del tumor se le anexarán otros síntomas, como por ejemplo, la alteración del lenguaje y memoria. Estos cambios antes descritos pueden originarse, bien sea al principio de la patología o durante, cuando ya la persona está en tratamiento. Por ejemplo, durante la quimioterapia o radioterapia. Los cambios de humor y de personalidad no se originan exclusivamente por un tumor cerebral. Los trastornos mentales, abuso de sustancias ilícitas como la cocaína y otros tipos de trastornos, también lo podrían desencadenar. Número 4. Pérdida de memoria y confusión mental. ¿A quién no se le ha olvidado las llaves del carro o el cumpleaños de un amigo? Sin duda alguna, a todos nos ha pasado alguna vez. Pero, ¿eso quiere decir que hay un tumor en el cerebro? Obviamente no. Las personas con un tumor cerebral presentan una pérdida de memoria más marcada y evidente. A su vez, ellos también presentan afecciones en el razonamiento y en la toma de decisiones. Toma en cuenta los siguientes aspectos. Se te dificulta concentrarte y te sueles distraer muy fácilmente. Asuntos simples como doblar tu ropa te confunden mucho. Se te dificulta realizar varias actividades en simultáneo. Se te complica mucho planificar cualquier cosa de tu vida diaria. Se te olvidan cosas a corto plazo, como por ejemplo lo que comiste ayer en la cena. El tumor puede generar estos síntomas en cualquier etapa. Sin embargo, mientras más avanzada esté la enfermedad, más predominantes serán los síntomas, ya que va comprometido más a áreas del cerebro. Cuando hablamos de problemas de la memoria, nos referimos principalmente a un tumor ubicado en el lóbulo frontal. Es allí donde debería almacenar todos sus recuerdos. Si el tumor se expande más de lo debido, puede comprimir el lóbulo parietal y afectar el razonamiento y la toma de decisiones. Si no quieres que esto pase, presta mucha atención a cualquier síntoma para evitar su crecimiento. Número 5. Fatiga. Tener fatiga no es cualquier cansancio que siente tu cuerpo luego de un largo día de trabajo. Es importante saber identificar realmente cuándo tu cuerpo produce considerablemente sus energías, debido a una alteración orgánica. Estos son algunos de los signos que significan que estás experimentando una verdadera fatiga. Sientes agotamiento y cansancio casi todo el día, incluso al poco tiempo de despertarte por las mañanas. Te sientes débil para hacer cualquier actividad de la vida diaria. Percibe que tus extremidades están pesadas. Te duermes a la mitad del día. Se te dificulta concentrarte y prestar atención en lo que te dicen. Estás de mal humor y muy irritable. Luego de no haber dormido toda una noche, todos estos síntomas pueden ser muy comunes en alguna persona. No obstante, si descansaste toda la noche y aún así lo presentas, ¡cuidado! Quizás hay un tumor en el cerebro. Incluso cuando ya se ha detectado el tumor, te encuentras en tratamiento para eliminarlo. Especialmente durante la quimioterapia para reducir el tumor maligno, puede aparecer la fatiga. Cuando el tumor es maligno, se duplica la posibilidad de padecer este síntoma. ¿Por qué? El cáncer origina cambios en tu cuerpo que pueden causarte mucho agotamiento. Hay ciertos tipos de cánceres que requieren más energía, agotando tus reservas. De esta manera, se podrán debilitar aún más los músculos y diversos órganos, contribuyendo a la fatiga. Otras causas que también pueden originar fatiga serían las enfermedades autoinmunes, diversas afecciones neurológicas y hematológicas como la anemia. Número 6. Depresión. La tristeza y la angustia son síntomas que también son muy comunes cuando existe un tumor cerebral. Esto puede deberse a varias circunstancias, siendo unas más evidentes que otras. El hecho de presentar otros síntomas molestos, sentir que tu vida se desvanece e incluso observar que tu familia y amigos se preocupan por ti más de la cuenta, puede generar este sentimiento tan caótico. La depresión se puede manifestar de varias maneras. Puedes sentir más tristeza de lo que consideras normalmente, perder el interés y ganas por las cosas que antes te llamaban la atención, tener menos energía, sensación constante de llorar, dificultad para conciliar el sueño, pensar en la autolesión o incluso en el suicidio, o aislarte de todos, querer estar solo. Es lógico que nadie quiera llegar a estos extremos, es por ello que si ves a alguien actuando extraño, de la forma antes descrita, llamar a un médico es lo mejor que podrás hacer. Si tú eres quien lo padece, no esperes que sea demasiado tarde. Bien sea cual fuese la causa de tu depresión, el médico será tu mejor aliado. Número 7. Náuseas y vómitos. La presencia de un tumor puede causar un desequilibrio hormonal, que puede provocar una alteración gastrointestinal. Principalmente, esto se va a evidenciar como náusea que puede estar acompañada o no de vómitos. Durante el tratamiento, cuando se está tratando de eliminar o reducir el volumen de tumor, también se puede generar estos síntomas, producto a la quimioterapia u otros tipos de tratamiento. Estos malestares suelen ser más intensos por las mañanas, así como los dolores de cabeza. Es importante que tengas en claro que las náuseas y vómitos no son síntomas específicos de un tumor cerebral. Tú también puedes padecerlo si te intoxicaste con algún alimento o medicamento, si tienes inflamada la vesícula biliar o incluso el embarazo. Número 8. Debilidad y entumecimiento. Cuando hay un tumor en algún sitio del cerebro, se podrá reflejar en zonas periféricas del cuerpo. Cambios en la sensibilidad o las sensaciones son algunos de los síntomas que también pueden originar un tumor en el cerebro. Esto a su vez puede incluir adormecimiento, hormigueo o dolor. La falta de movilidad o una alteración en la sensibilidad es característico de las lesiones cerebrales, ya que se pueden ver afectadas las regiones específicas, encargadas de comandar el movimiento de cada sitio del cuerpo. No es raro que se presenten parálisis de algún brazo o pierna. Este síntoma es común a los accidentes cerebrovasculares, bien sea isquémico o trombosis cerebral. Número 9. Visión borrosa. Cambios en la vista también pueden significar que hay algo extraño en tu cerebro. Los cambios en la visión asociados con los tumores cerebrales pueden incluir principalmente visión borrosa. En este caso, ni siquiera el uso de lentes o gafas ayudarían. Además de esto, es posible que también sea acompañe de otros aspectos. Quizás también tendrá una pérdida fugaz de la visión que dure unos segundos. También, la pérdida de una parte de su campo visual podrá verse implicada. Esto podría llevarte a chocar con objetos, o podrías sentir como si objetos o personas aparecieran repentinamente a un lado. Ahora bien, ¿por qué los tumores cerebrales pueden afectar la vista? Los cambios en la visión pueden deberse a cambios en el disco óptico, una porción importante del ojo. El disco óptico es un punto o segmento de la retina, capa de células sensibles a la luz en la parte posterior del ojo. En este segmento, el nervio óptico ingresa al ojo desde el cerebro. Cuando hay un tumor en el cerebro, el disco óptico se puede hinchar, como resultado al aumento de la presión del cráneo, trayendo consecuencia al nervio que pasa por él. La inflamación del disco óptico puede ser causada por una serie de afecciones, pero cuando se debe a una presión intracranial elevada se conoce como papiledema. Tu médico puede reconocer el papiledema a través de un examen ocular. En las primeras etapas de la patología, la persona no suele experimentar síntomas visuales, por lo que es de suma importancia acudir a tu optometrista regularmente para atacarlo de forma oportuna. A medida que el tumor crece o hay una acumulación de líquido cefalorraquidio en el cerebro, este puede comprimir el tejido cerebral sano normal, incluidos los nervios craneales principales dentro del cerebro. La presión intracranial resultante puede alterar la función del nervio óptico, dando como resultado final la afectación de la vista. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan las 9 señales de que tienes un tumor cerebral. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.